¡Nadie entra en el puente! ¡De acuerdo! Si el STF recupera el control de los Cessars, estamos con ellos. Si no recuperamos el control del armamento, no importará. ¡Fuente! ¡Contacto en navegación C6 atrincherados! ¡Contacto STF en la sala de control! ¡A la corte! ¡Cubrido! ¡Centro de terminal! ¡Punto al radar! ¡Cuidado con la chimonera! ¡Contacto enemigo! ¡Enemigos! ¡En la pasarela! ¡A la una! ¡Están intentando flanquear! ¡Espérate! ¡Adilante! ¡Lasgo! ¡Perdemos la punta de las hombres! ¡Enciércala! ¡Enciércala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza! ¡A la una! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡El astillero está a nuestro alcance! Si no recuperamos el armamento, ¿cómo debemos proceder? Todavía tenemos la Olympus Mons. Podemos embestir el astillero. ¿Obra de colesión? Un impacto directo podría destruir el astillero. El panel no va. Podemos abrirlo a mano. ¡Aigan! ¡No hay otra opción! ¡Preparaos para embestir el astillero! Capitán, las defensas del CDF acribillarán la Olympus antes de que nos acerquemos. Envía Jackals a nuestra posición. ¡Nosotros nos defenderemos! ¡Mantén la Olympus dirigida al astillero a toda potencia! ¿Entendido? Sí, señor. ¡Atención, aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡A la juventud! ¡A la juventud! ¡iseré! ¡A la juventud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A del pie! ¡Se echan a correr! ¿Dónde están mis pájaros, Metal 1? ¡A punto de llegar! ¡Rider a principal! ¡Necesito fuego de apoyo de la Retribution y posible extracción! ¿Me recibes? ¡Sí, jefe! ¡Los sistemas de guía de la Retribution están tocados! ¡No puedo garantizar la precisión del salto! ¡Reyes, salgamos de aquí! ¡Gator! ¡Hipersalto! ¡Defiende la Olympus! ¡Fuego a discreción! ¡Entendido! ¡Tres, dos, uno! ¡Los vamos, sal! ¡Recibido! ¡Metal 1, la red ofrecerá fuego de apoyo! ¡Mantente rumbo al objetivo! ¡Entendido! ¡Cubierta del hangar de la Retribution! ¡Vaya al hangar, capitán! ¡Andamos escasos de pilotos, pero necesito todos los jacks disponibles! ¡Y sé que eres un as! ¡Fuego a pilotar, señor! ¡Despegamos en 30 segundos! ¡Buen vuelo, teniente! ¡Gracias, capitán! ¡Integridad del casco al 49%! ¡Mantén el rumbo! ¡Prepara evacuación! ¡Gator, informe de estado! ¡De momento resiste, pero no sé si podrá aguantar mucho más daño! ¡Fuego! ¡Lo son, mijo! ¡Evasión! ¡Evasión! ¡Amenaza! ¡Fox, tres a las dos! ¡Fuego! ¡No contaremos otro impacto como este! Capitán, de debilas a mis seis. Gibson. De al lado. Me estoy cayendo. Jefa. Jefa. ¡Los atacan! Fox dos a la una. Amenaza, noroeste. ¡He perdido los impulsores principales! ¡La Navidad de Marte ha tirado con fuerza! Prepara la red para la extracción, Gator. Integridad del casco de la Olympus crítica. ¡Estamos cerca! ¡Máxima potencia! ¡Mierda! ¡No te desvíes, Metaluno! Amenazas a las nueve. ¡Olympus a las seis! ¡Olympus a las seis! ¡Fijados! ¡Brancos a la derecha! ¡Fijados! ¡Abrirá la acción de la ala! ¡Abrirá la acción de la ala! ¡Abrirá la acción de la ala! ¡Misciles del 2-5-0, inclinación 6! ¡Están machacando la red, Reyes! ¡Amenaza! ¡A los dos! ¡A la acción de la ala! ¡Impacto, estabilizadores de popa destruidos! ¡Peligro desde 3-1-0! ¡2-4! ¡Exacto de más, drogas! ¡A la acción de la ala! ¡Lad 20-1-0! ¡Exacto de más, drogas! ¡A la acción de la ala! ¡Hace, atrás,ridge! ¡Misiles en 2-5-0! ¡Inclinación 6! ¡Mierda! ¡Me está apuntando! ¡Disparos efectuados! ¡Skelter a las 12! ¡Están machacando la red, Reyes! ¡Amenazas a proa! ¡Arriba! ¡Amenaza! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Estoy enfriando! ¡Fijado! ¡Estoy enfriando! ¡Impacto a estabilizadores de mapa destruidos! ¡Amenazas a proa! 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 ¡Impulsores de vapor tocado! ¡Descompresión crítica en varios sectores! ¡Eskelter! ¡A las 10! ¡Se escabulle! ¡Los han fijado! ¡Dios! ¡Blanco! 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 ¡Nudo 360 bajo! ¡Olimpus, a las seis! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Van bengalas! ¡Van bengalas! ¡Van bengalas! ¡Van bengalas! y 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 amenazas a las nueve y 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 están machacando la red reyes ojo al flanco izquierdo disparos efectuados y 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 hay que fijarlo y 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 hay que fijarlo y 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 disparos efectuados y blancos a las 11 y 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 capitán teniente donde estabas me alegro de verte brooks señora y casima muerto en combate son tambien paz para los caídos tus hombres te esperan sargento preparados esperado órdenes marines vamos cual es la situación hemos rescatado lo posible de la red la plataforma al astillero está a cien kilómetros al nornoreste estamos en medio de la nada derribamos una nave de exploración del sdf ¿Habrá otras? Estamos listos. ¿El Stratcom? No hay señal. Estamos aislados. Haré lo posible para que estemos a salvo. Es nuestro líder, señor. No el salvador. Me considero el responsable. Como debía. Usted abortó la misión, capitán. Salvó su nave y a su tripulación. Es noble, pero el astillero sigue intacto. Mire, la fuerza de la manada está en los lobos, capitán. Todos, cueste lo que cueste. Estaban listos. Si usted no es capaz de tomar esa decisión como yo, su lugar no está al mando. No podían vestir mi propia nave. Los habría matado. Querían ganar. Y esto... no sabe a victoria. ¡Nave del frente! ¡Cubreos! ¡No no hay gastéis munición! ¡Os acerque! Atención todos. Aquí Metal 1. Ethan, ¿dónde estás? Llegando. Estoy haciendo señales. ¡Ojo al disparar! Ejército robótico listo para la acción. ¿Ha pirateado los bots? ¡Qué puto género! ¿Cuántos tienes? Una compañía entera. Digo, son tontos, pero saben pelear. Bien hecho, Metal 1. Aterriza y prepárate. Sí, señor. Capitán. Estamos con usted, señor. Gracias. Volvamos al trabajo. Muy bien. Seremos un blanco fácil aquí, atrincherados. No nos quedaremos. Atacaremos. Arriba. La derribaremos. Subiremos y nos haremos con una nave. Comunícalo. Vale. Prepararé un transporte. Griff anda por ahí. Ve a verlo. Lleva un arma. Salt. ¿Sigues aquí? Bien. Pase lo que pase. Cargad los FKV. Hacemos un tío para los inflexiones. ¡No me jodas! El tío tiene... ¿Alguna recomendación, Griff? Cualquier cosa que consiga matar a casi todos y dejarme alguno a mí. No todo se ha salvado sin daños. Tu equipo está en esta mesa de aquí. Griff, te voy a necesitar conmigo. Sí, señor. Mack, libera el equipo ECO. De acuerdo, capitán. Capitán, me alegro de ver que se... ¿Situación? Entonces, mi sol no muestra nada. Y con mediado con el incómodo. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento siempre sope a tu mano. Que el sol diga su naturaleza. ¿Nos vamos? ¿Quién va en la cabina? Vox. Estamos en buenas manos. Vox, vuela abajo para evitar radares y defensas aéreas. Entendido. Tenía esto guardado para usted, capitán. No quedan muchos, pero sabía que sobrevivirían. Se lo agradezco, Yeti D. ¡Luz verde, Vox! Arriba en tres, dos, uno. Damas y caballeros, no luchamos para ganar. Nuestra batalla es para que aquellos por los que luchamos no pierdan. En casa hay miles de millones de personas que no saben lo que estamos haciendo. Pero sabrán lo que hemos hecho. Buena suerte. ¡Hurra! El objetivo principal es infiltrarnos en la plataforma orbital. Volar directamente al astillero es imposible debido a su sistema de interceptación activa. Así que atacaremos por tierra. Los robots de Ethan crearán una distracción mientras nuestros Ravens atraviesan el perímetro de la plataforma. Hay tres cañones antiaéreos que debemos eliminar para que nuestros pájaros puedan entrar y proporcionar apoyo. Prepararé la munición que requisé en los impulsos para atacar las torretas antiaéreas. Le dará acceso a un dron para designar las posiciones de ataque. Será una fiesta. Afirmativo, Ethan. Una vez eliminados los cañones, penetraremos en las instalaciones y subiremos al astillero. ¡Aterrizaje en cinco segundos! ¡Entendido! ¡Es la hora! ¡Cuidado! ¡La zona es peligrosa! Raider a Bravo 1. Síguenos para entrar por el oeste. ¡Atentos! ¡Esperado la inserción! ¡Aterrizaje! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 Agachaos. ¡Se ha cubierto! ¡Vamos al campo! Los antiaéreos nos están haciendo trizas. Reyes, primer parque antiaéreos a la pista. ¡Recibido, Ethan! ¡Vamos a apuntar al antiaéreo! ¡Recibido! ¡El drone está justo encima! ¡Lista para disparar cuando lo ordenen! ¡Recibido! ¡Destruye esos cañones para que los yacan! ¡Vamos a apuntar a los antiaéreos! ¡El fuego antiaéreo nos está machacando! ¡Vamos! ¡Echa a correr! ¡Impacte negativo! ¡El drone acoyado! ¡Recargando! ¡Ganada va! ¡Este! ¡Ganada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos están machacando! ¡Aquí el cargador! ¡Esos antiaéreos no se rinden! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Como ya son esto! ¡No! ¡Va! ¡Avenganme! ¡Magazos! ¡Avenganme! ¡Qué acaso no pueden con esos antiaéreos! ¡Vamos! 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 ¡Están agribillando a los Yakals con antiaéreos! ¡Destruye esos cañones para que los Yakals puedan pasar! ¡Están disparando a los Yakals con antiaéreos! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Los antiaéreos nos están machacando! ¡Los antiaéreos nos están machacando! ¡Recibido! ¡Fuego de una! ¡Sí, lo veo! ¡Están agribillando a los Yakals con antiaéreos! ¡Vamos a avanzar! ¡Bien! ¡Blanco marcado! ¡El antiaéreo nos está machacando! ¡Hemos destruido el primer antiaéreo! ¡Recibido, comandante! ¡Elemento de apoyo Evo en camino! ¡Ellos nos abrirán la puerta! ¡Fuego está acostado en la puerta! ¡Ingeniero! ¡Abrirnos un agujero! ¡Entendido! ¡Vamos a cortar! ¡Fuego abierta! ¡Adelante! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Gracias, amigas! ¡Me Toward! ¡Los separan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!